El Edil de Formación y Fomento de Empleo Marcos Ruiz ha comunicado que está abierto el plazo para un nuevo curso de prevención de riesgos laborales. El mismo estará subvencionado por Hidralia y servirá para complementar la formación de los trabajadores del ámbito de la construcción. El Edil de Formación y Fomento de Empleo Marcos Ruiz ha comunicado que ya está abierto el plazo para el curso de prevención de riesgos laborales en el sector de la albañilería. Este curso se impartirá en el Salón Municipal de Plenos los días 10, 17 y 24 de abril de 8 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. El objetivo del mismo, que está subvencionado por Hidralia, es preparar a los alumnos para incentivar su formación en cuestiones relacionadas con los contenidos más demandados en el ámbito laboral. El curso tiene evidente interés para todos aquellos que deseen progresar profesionalmente mediante la aplicación de los conceptos teóricos y prácticos que se estudiarán en esta formación que tienen una evidente aplicación al puesto de trabajo. La formación va dirigida a cualquier alumno interesado en mejorar su formación para progresar en el entorno laboral que cada día es más competitivo y necesita de mayores habilidades y conocimientos. El contenido estará basado en facilitar la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para identificar los riesgos y adoptar las medidas necesarias para evitarlos, conocer los requisitos legales exigidos en materia de prevención de riesgos laborales, contribuir al mantenimiento de la prevención en la empresa, evitando los accidentes de trabajo y adoptar las medidas de protección que se deben utilizar en el puesto de trabajo. El citado Edil manifestó que es imprescindible completar un mínimo de personas para llevarlo a cabo. Para cualquier información o inscripción pueden llamar al teléfono 619-7277-64 o personarse en el centro de formación de Sabinillas ubicado en la avenida de España frente a correos. También pueden mandar un email al correo electrónico formación arroba a hito guión manilva punto com.